La idea original de este proyecto creo que está basada en casi todos nuestros proyectos. Un objeto que dure en el tiempo, que permita con el mínimo de recursos provocar la máxima posibilidad de sensaciones, que sea funcional y que sea bello. Hemos unido en un solo discurso, por un lado, la fuerza y la resistencia que tienen los bancos de aeropuertos, y por otro lado, el gesto gentil, la amabilidad, la cosa humana que tienen los objetos que elegimos para nuestra casa. Y al haberlos juntado, creo que encontramos un tipo de objeto que es único, no tiene referencia en el mercado. El material define absoluta y totalmente el proyecto. Hemos tenido la suerte en este proyecto de poder trabajar con dos materiales que nos permiten provocar, como dije antes, sensaciones. El aluminio inyectado, que permite la libertad de forma, más el polipropeleno nos ha dado la posibilidad de hacer esta escultura de una manera sencilla, resistente y, otra vez digo, con rasgos de belleza. El aluminio inyectado, que permite la libertad de forma, más el polipropeleno nos ha dado la posibilidad de hacer esta escultura de una manera sencilla, resistente y, otra vez digo, con rasgos de belleza.